Más sectores apoyan al Movimiento El Salvador, adelante. Aliados independientes se suman. La hora de más cambios en el país llegó. Les pediría que levanten la mano los que nunca hemos votado por el frente. Porque ahora sí vamos a votar por él. Yo les pido que levanten la mano los que vamos a votar por el proletor. Vamos a ganar en primera vuelta. ¡Viva la fórmula que silenciado! Salvador y Oscar, adelante. Vota FMLN.